¿Cómo se escribe? En el capítulo de hoy vamos a hablar de ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo el por qué de sus mentiras. ¿Por qué has llegado tarde? He llegado tarde porque había tráfico. El motivo por qué le he llamado es para cancelar la reunión. Estaba orgulloso porque se publicara su libro. Vamos a ver la distinción entre por qué sustantivo, por qué conjunción, por qué preposición más interrogativo y por qué locución más relativo o locución más conjunción. No entiendo el por qué de sus mentiras. En esta frase podemos ver cómo por qué está adelantado por el artículo el. Eso significa que se trata de un sustantivo y como tal puede estar acompañado por un determinante. Artículos, demostrativos, posesivos. Por ejemplo, el posesivo, si se comporta de esta manera, tendrá su por qué. Y también tiene una forma plural. Es necesario conocer todos los por qués. Para comprobar que se trata de por qué sustantivo, podemos usar el truco de sustituirlo con otro sustantivo de significado similar. Por ejemplo, no entiendo la razón de sus mentiras. No entiendo el motivo de sus mentiras. Cuando por qué está acompañado por un determinante y se puede sustituir con sinónimos como razón o motivo, entonces se escribirá todo junto y con el acento gráfico en la e. ¿Por qué has llegado tarde? En esta frase nos encontramos con el por qué interrogativo que, al igual que el exclamativo, se escribe separado y con el que con acento gráfico. En todas las preguntas directas, por qué has llegado tarde o indirectas, te pregunto por qué has llegado tarde. Así como en las exclamativas. En este caso, el por qué es una conjunción que indica una causa y podemos sustituirlo con puesto que o ya que. También y siempre con el valor de indicar una causa, encontramos por qué conjunción al principio de una frase en respuesta a una pregunta con por qué. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Por qué había tráfico? El motivo por qué le he llamado es para cancelar la reunión. Este es el caso de la preposición por con el relativo que. El que, la que, los que, las que. Normalmente el artículo se menciona, pero puede omitirse. Y la forma, el motivo por qué le he llamado es para cancelar la reunión, es correcto. Esta forma se escribe separada, sin acentos y puede ir con o sin el artículo. En el caso no hay artículos, la mejor forma para comprobar que se trata de por más relativo es intentar poner el artículo o sustituirlo con la forma el, la cual o los, las cuales. Si la frase tiene sentido, la forma será separada y sin acento. Estaba orgulloso porque se publicara su libro. Este por qué también se escribe separado y sin acento. Pero se trata de la preposición por más la conjunción que, introduciendo una relación subordinada. Ponte a prueba.